¡Hola, hola, hola! Pero la sorpresa, decir la sorpresa iba a ser yo. Pero a ver si así encendíamos un poco, digamos, el rating, a ver si así aumentaba, si el público masculino, porque nosotros tenemos preferentemente un público femenino, a ver si el público masculino se incentivaba, ¿no? Algo. Es viernes, es viernes, es viernes y estamos de oferta. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me ando regalando fácil, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Eso para seguir la moda, pues, la farándula ahora está así. Están así, pues, todas están de oferta, todas se regalan. Y como yo soy mona también, de vez en cuando me porto como una foca. Como una foca maestrada. Repito lo que otros hacen. Bueno, empecemos este programa porque Sofía Franco, yo no sé si se va a lanzar a la política o está ya empezando a apoyar a su esposo. ¿Por qué su marido, no? No se ha divorciado, no se ha separado. Han dicho que los dos están tratando de que la unión familiar funcione, prosiga y sigan siendo la historia de amor que vende, por supuesto, en política. Y ella ya lo sabemos. Él siempre trata de convencerla y de tener una buena relación mientras él hace política. Quiere decir que él usa, digamos, la vida mediática que ella tiene porque en política funciona, ¿no? Han visto que los políticos invitaban a uno, se dejaban invitar por Chibolín, aparecían con Chibolín, hasta en Palacio Gobierno apareció Chibolín, aparecen en programas cómicos, traen a sus listas de candidatos a gente de la farándula. Y ahí está ella, ¿eh? Dice, lideresa 2026. Pero ¿lideresa de qué digo yo? Si esta mujer no ha liderado ni su casa, ¿cómo va a liderar un distrito, una comunidad, una comarca, un pueblo menos un país? No creo que esté teniendo sueños de opio y piense que se va a lanzar a la presidencia, ¿no? Ya bastante tenemos con el marido que quiere ser presidente. Pero ¿quién es que la llama a lideresa 2026? Debe ser la gente del partido de Álvaro Paz de la Barra, ¿no? Sí, pues claro, están todos con unas casacas, chompas verdes y el logo del partido. Ese es el logo del partido de Álvaro Paz de la Barra, ¿no? Yo pienso que ella, ahí dice, con Sofía Franco, nuestra lideresa 2026. Si ella es lideresa, ¿qué somos nosotros? Tristes borregos. Y eso que no le quiero hacer acordar de eso que sucedió hace poquito nomás. No le quiero hacer acordar porque yo creo que Álvaro Paz de la Barra y ella han perdido, como es el amor por la política, el amor por la política y el poco amor que se tiene ella, ¿no? Tener que haber aguantado todo ese hecho vergonzoso, esa falta de respeto enorme, esa humillación pública y ahora apoyarlo en su campaña. No puede ser que le digas tú a la gente, vota por este, vota por mi esposo, sabiendo todo lo que te hizo y lo que puede hacer. Eso sí, más bien es inmoral de su parte. Pero mejor empecemos el programa con algo más divertido, porque hay que reírnos hoy día es viernes. Pero hay una cosa que tenemos que reconocer, que al Chato Esio le está yendo bien afuera en presentaciones y ha pasado como que en los programas no he visto que ese hecho se haya resaltado. Así que creo que es bueno decirlo, ¿no? Definitivamente entre Karen Schwarz y Esio Oliva y yo hay una distancia hace mucho tiempo. Tal vez en un momento casi, casi llegamos a considerarnos, llegamos a considerar que teníamos una especie de amistad. Pero como yo soy bien rara para mis amigos, los paso por 50 mil filtros y al final, no, en fin. En fin, no sé, pero soy media especial para eso y prefiero... Entonces ya no son mis amigos, ya no pertenecen a mi círculo más cercano. Pero esto no quiere decir que de verdad a veces no veo en redes sociales aparecer que está presentándose Esio Oliva fuera del país, pero hemos visto que ha estado presentándose en conciertos en España, donde debemos admitir que nos ha asombrado ver muchísima cantidad de gente que además le pedía otra canción, ¿no? Y no era precisamente conciertos para peruanos, sino para españoles. Díganme ustedes ahora cómo es que lo conocen. Bueno, que alguien nos explique. De repente él tiene alguna explicación al respecto, pero mejor veamos esta nota. Toda esa gente que lo aplaude y corea sus canciones es en un concierto en España. Nuestra preciosa bandera, banderas arriba. Si no hay en Perú, ¿quién quiere un bandera arriba? Y es que el chato ese Oliva está por allá, haciéndola. Ha metido sus temas en las radios y ha trasladado toda su carrera al viejo continente. Pues confiesa que ha tenido un buen arranque y ese concierto que fue el 11 de octubre es uno de los mayores logros para el cantante. ¡Muy bien! Esto fue en la Plaza Mayor. Fueron más o menos 17 mil personas. Yo me subí a esa tarima pensando que yo, obviamente tenía que hacer mi chamba, tenía que ganarme al público, pero cuando de pronto dicen, ¿y de Perú? ¡Es yo Oliva! ¡Es yo Oliva! ¡Es yo Oliva! Dejó las lágrimas de lado para tomarse fotos con el público, pues no tiene rocha en acercarse a ellos. Nadie imaginaría que le fuera así de bien al chato ese en España. En ese concierto, organizado por una radio, asistieron 17 mil personas y unos 4 mil eran peruanos. Pero ¿cómo hizo que tanta gente grite por él? Pues él mismo es quien promociona sus shows. Si tú eres peruano, estás en Madrid y estás viendo este video, mañana nos tenemos que ver. Trae tu bandera, porque vamos a estar aquí, cantando, representando al Perú con otros artistas. Quisiera ser esa ciudad. Pues todos creíamos que ese Oliva estaba por México, haciendo su carrera. ¿En qué momento lo cambió todo para irse a España? A mí lo que me pasó con México es que me fui a vivir un año. Empezaron a pasar cosas maravillosas. Me fui con Camila por varios lugares en México, me fui con Alejandra Ufman por varios lugares. Y cuando estaba a punto de vender mi primer concierto, vino la pandemia. La terrible pandemia hizo que muchos que estaban empezando a volar no despeguen. Y Esio dice ser uno de los afectados. La verdad es que fue un bajón súper importante. Invertí mucho billete, invertí mucho tiempo y me tocó replantear todo. Me tocó levantarme de una pequeña depresión porque se me cayó todo. Pero hace un año atrás, se fue a España a tocar puertas y por algunos contactos logró llegar a la radio. Y ahí, celebró un mundo completamente nuevo, donde él volvió a sentirse un artista. Tiene tres temas que han pegado en las radios en España. Integra una gira con artistas locales españoles, donde Alex Ubago también fue parte. El chato dice que fueron 15 conciertos que lo llevaron por toda la madre patria. Todo lo que tengo es gracias a mi público y gracias al Perú. Sí sería un poco mezquino decir que nadie es profeta en su tierra porque yo sí considero que a mí el Perú me ha dado desde Ádamo. Pero a la vez, que cuando llegas a otro país, esos peruanos tienen una necesidad de tener un pedacito de su país. Y también nos confiesa cómo hace con su esposa porque él, por su trabajo, pasa varias semanas fuera de su casa. Y es la tecnología lo que los tiene cerca con videollamadas y jura que nunca será infiel. Hay interacción. Hay su cosita, hay su cosita. Después de lo que me pasó a mí, yo tengo muchísimo cuidado de no exponer a mi esposa. Eso es una decisión de entender cuánto puedes perder y cuánto vale lo que tienes. Un rato de pasión no lo vale. Con Karen nos ha costado tanto construirlo que yo creo que no vale. Por ahora, en estos días en Lima, se lo dedica a la family y no deja de lado la música porque se cierra en su estudio en su casa para componer lo que serán sus nuevos temas. La próxima semana regresa a España pues lanza un tema con el cantante Carlos Baute. Uno llega a España, si no eres nadie, la tele no te abre la puerta de ninguna manera. Me voy a hacer una gira en medios donde por primera vez me van a abrir las puertas de la televisión. Estoy emocionadísimo. Esto no fue intencional, solo sucedió. Todo fue tan casual, nadie prometió. Tiene tatuada en el cuello la palabra resiliencia, lo que según él ha marcado su carrera. Ese oliva, calladito, ha llevado su carrera donde muchos añoran, pues por lo menos en España ya corean sus canciones y su proyección es conquistar Europa. Bueno, miren esto. Esto fue un concierto que reunió en la Plaza Mayor de Madrid a 17 mil personas aproximadamente. Cuatro mil de ellos, dicen, eran peruanos, pero el resto españoles. ¿Y qué ha pasado? Dice que él está sonando fuerte en las radios allá. Ah, no, esto sube. Mira, Cartagena, Murcia, Salón Cataluña en Barcelona. Y luego, o sea, son escenarios netamente españoles. Y porque dice que hay tres canciones de él que están sonando fuerte. Mira, ahí está Calafel en Tarragona, en un público eminentemente español. No es un concierto, digamos, de solo ese oliva, sino son conciertos que organizan radios en Almería, miren, en Andalucía. Y las canciones se las saben los españoles. O sea, él va a estos conciertos y los jóvenes que acuden, pues se saben las canciones. Y miren, esto parece ser previo en un ensayo. Y las chicas lo llaman. Mira, sus temas están sonando en las radios españolas. Y eso es lo que ha generado que esta, digamos, que lo conozcan. Y que este grupo joven lo haya descubierto. Porque hace rato los españoles tienen puesta sus miradas en muchos de los cantantes latinos, como Sebastián Yatra es un éxito allá, Tini es un éxito allá, Carol Yi, la misma Shakira, que ya era conocida, porque vivió muchos años allá. Pero muchísimos cantantes latinos están teniendo una oportunidad de oro. Recuerden que ese oliva, antes de pandemia, se fue a radicar a México para desde ahí comenzar a fomentar su carrera y alcanzar, digamos, esa ansiada y soñada internacionalización. Sin embargo, al parecer, hizo, fue, creo que fue telonero de Camila, ¿no? Pero no ha alcanzado, digamos, esto, que parece espontáneo. Y donde, a ver, ¿me puedes poner un poco de, digamos, del ambiental? ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! Bueno, el éxito es difícil de conseguirlo. Trascender las fronteras es un trabajo arduo, pesado, que a veces, por mucho esfuerzo que se haga, no se consigue. Sin embargo, por lo menos está, digamos, en una tierra extraña, muy lejos de Perú. Te estén ovacionando, te pidan otra, otra, otra canción, como escuché que le pedían durante la nota. Bueno, eso es meritorio, es meritorio. Y desde acá, como dije, yo siempre digo, si el público acepta a un artista, sabe por qué lo hace. El público, los auditorios, son sabios. Así que desde acá no tenemos por qué ser mezquinos, así como le hemos dado pantalla amplia, cobertura a los Hablando Huevadas, pues igual, él es un cantante que sin duda está conquistando nuevos mercados y nuevos públicos y que le siga yendo bien. Vamos con Pilar Gasca. Pilar Gasca ha aparecido en redes para decir que su vida es maravillosa. Ha aparecido y ha puesto estos posts en las historias donde aparece una con un brindis, con un trago que tiene una tremenda rama de romero, casi un árbol tiene en la copa. Salud, el que nada debe, nada teme, ni mucho menos esconde, dice. Sí, pero ¿por qué lo escondes a él? Es lo que decimos. O ¿por qué él te esconde a ti? O sea, la pregunta está ahí, básica. ¿Qué pasa con eso? Es lo único que hemos preguntado. Porque ahí hay dos copas. Solo una mano o dos manos, por ahí unos deditos de pronto, pero ¿por qué la mano? ¿Por qué no la cara? ¿Por qué no un abrazo? ¿No? Mínimo. ¿Qué más ha puesto? Porque ella se defiende, porque mi felicidad dice nadie, absolutamente nadie me la va a empañar. Suponemos. Acá no hacemos nada para empañar la felicidad de nadie. Solo hacemos preguntas y cuestionamientos básicos. Dice, soy feliz porque me lo merezco y seguiré así, aunque a muchos y a muchas les duela. Las opiniones malas sobre mí me resbalan completamente. Yo soy un roble. Bueno, está muy bien que sea un roble, pero dile a tu vecino el otro roble que eso, ¿no? O sea, mínimo que las personas se sientan orgullosos de ti. Ella dice que ella se merece, soy feliz porque me lo merezco. Todos merecemos ser felices. Hasta la última hormiga de este planeta. Pero también es cierto que así como te mereces ser feliz, mereces lo mejor y que otras personas te den lo mejor de sí. Y esa persona que está a tu lado tendría que darte un lugar especial y no esconderte o hacer que tú escondas su cara. Y también dile que la próxima que pose junto a ti, que por lo menos se saque el anillo. O tenga las cosas claras con su esposa para que ella no siga poniendo en redes sociales, felizmente casada. Y vámonos mejor ahora a un corte, pero vamos a volver con el enamorado del año. Así es, uno de los rockeros más emblemáticos del firmamento nacional, Salim Vera. Y viene acá con su joven novia Claudia Sovenes. Ellos se casan, se acaban de comprometer. Pensábamos que él nunca se iba a casar, que era alérgico al matrimonio. Pero ya ven, cuando a alguien le toca y dice ella es o él es, todo cambia. Volvemos con eso. La icónica banda, Líbido. Y acá tenemos a su cantante. Y novio ahora. A los 54 años, Salim, te casas. Sí, así es. Hola Claudia, buenas noches. ¿52 o 54? A los 54. 54. Bueno, nos casamos a los 56. ¿Todavía en dos años? Sí, en dos años. ¿Y por qué dos años más? ¿Tú crees que estás en capacidad de esperar? Sí, 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 estoy en capacidad completamente. Claudia, por favor. O sea, ¿cómo es eso? Ha esperado 54 años de su vida para pedir la mano a una mujer y ahora resulta que todavía tiene que esperar dos años. Sí, sí, sí. ¿Qué estás esperando? Que tenga la mayoría de edad. Ya la tiene, ya la tiene, ya la tiene. Tiene 25, ¿verdad? No, tengo 29. Ah, 29. Lo que pasa es que este año queríamos estar más tranquilos, no estresarnos mucho con los preparativos. Es que ustedes no han vivido juntos, recién. No, recién. Recién lo estamos haciendo, sí. ¿Hace cuánto? Hace, vamos ya tres meses. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la convivencia? Ah, súper bien, súper bien. Esa es otra cosa. Súper bien la convivencia. Sí, mira cómo te mira él. A ver, cuéntame, Claudia, ya vi tu mirada. A ver, a ti no te voy a preguntar. ¿Qué tal, Claudia, acostumbrarte a convivir con alguien que tiene sus propios hábitos? Claro. Que además ha sido un solterón durante mucho tiempo. Que es su fama. Que vive a su aire, que es músico. A ver, ¿cómo es? Sí, la verdad es que es lindo, pero a mí me ha chocado un poco porque yo nunca he vivido con alguien. O sea, siempre he estado yo en mi casa. Entonces, es la primera vez que me separo también de mis papás, de mi familia. Es una niña. Me he venido a Lima. Una niña de su casa, ya. Sí, me he venido a Lima. Tú vivías en Arequipa. Yo vivía en Arequipa. Entonces, bueno, lo bueno es que aquí también tengo familia, pero sí, todo bien. El Lima es un poco meticuloso con todos sus hábitos. Entonces, eso a mí me ha chocado un poquito. Sí, tiene dos. Tengo dos, tengo dos. Sí, tengo dos. Lamentablemente. Pero nos hemos acoplado bien. ¿Ya? ¿Hay alguna cosa que te saca de cuadro de esos hábitos meticulosos? Creo que sí tiene un toque con la limpieza, pero para mí eso es genial, ¿no? O sea, prefiero ese extremo al otro extremo desordenado, ¿no? O sea, ¿qué tan, digamos, qué tan obsesivo con la limpieza? Yo, digamos, estoy preparándome algo, estoy preparando el desayuno y dejo el cuchillo un ratito ahí, ¿no? Como, volteo, sigo haciendo en eso, volteo y ya no hay cuchillo. Y veo y él está lavándolo. Entonces, yo, no, vamos a dejarlo. Escucha, sí, lamentablemente. Sí, así eres, sí. Sí, lamentablemente me he vuelto así más o menos. Los artistas tenemos a veces cierto tipo de toques. Sí, soy ordenado. Trasformo obsesivo-compulsivo. Sí, soy ordenado con las guitarras, con las cosas. Qué raro, ¿no? Y agarro todo. El celular también tiene que estar de una forma, o sea, es una cosa. Yo hubiera pensado que en la casa de alguien como tú, un músico, pues entras así como las películas y todo así. No, 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 no. Muchos de cigarro, botellas vacías. No, no creo. Comida de tres días en la refrigeradora. No, no, no. Los platos amontonados. No, 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 además. Veo mucha película. Sí, eso se lo hacen en las películas. Soy todo lo contrario. Soy absolutamente ordenado. Sí, es súper ordenado, súper meticuloso. Y en el clóset, ¿cómo hacen? También, nos dividimos, nos dividimos. Sí, yo me imaginé que, bueno, dije, yo me voy a agarrar todo el clóset. Pero no, porque Salín tiene un montón de ropa y sí, me digo como, ya, partamos todos los espacios, mitad, 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 mitad. Y yo, bueno, está bien. Y yo hiciste con el resto, lo tienes en cajas. Algunas cosas las tienes en cajas o todavía no traes toda la montaña de ropa que tienes. Creo que van a necesitar un ambiente más amplio para ti. Yo creo que sí, vamos a utilizar otro ropero del mismo tamaño. ¿Que tú eres muy trapero? Sí, tengo bastante ropa, sí. ¿Sí? Le gusta. Sí, me gusta bastante la ropa. De hecho, él se demora más en alistarse que yo. ¿Ah, sí? ¿Se demora más en la ducha? Sí, en la ducha, en elegir su outfit, ¿no? O sea, es bien vanidoso. Me acaban de acusar de narcisista. No, eso no quiere decir narcisista. Eso vanidoso. Sí, me gusta la vanidad. No, hay muchos hombres que les gustan su apariencia. Me considero metrosexual. ¿Sí? Sí, claro. Me considero metrosexual. Caramba. Confeso, confeso. Ay, ¿ves? Claro, no tiene nada de malo aceptarlo. No tiene para nada, absolutamente nada. ¿Y siempre has sido así desde que estabas en Libido? Creo que siempre he sido así, siempre. A diferencia de tu compañero. Desde los 20 años de edad. O sea, a diferencia de mis compañeros, no sabría decir cómo son ellos. Pero bueno, yo soy así desde los 20 años, creo. ¿Sí? Absolutamente. ¿Y alguna vez antes has convivido con otra pareja? Sí, claro. He estado casado. He estado casado. ¿Estabas casado? Sí, he estado casado. No sabíamos. Siete años estuve casado. Oye, ¿por qué no sabíamos eso? Pero ¿por qué? Qué barbaridad. Acá hay este apunte. Y a ver, siempre digo que cuatro apuntes me da frente. Ah, ¿tuviste casado siete años? Siete años estuve casado. ¿Por qué no funcionó? Bueno, éramos diferentes, éramos distintos, ¿no? De hecho, a ella le gustaban cosas muy distintas a lo que a mí me gustaba. Y se fue gastando un poco la relación. Pero si a ti te gusta la moda, ella no le gustaba. No, no es que no le gustaba la moda. De hecho, bueno, en la música éramos muy distintos. A ella le gustaban musicalmente otras cosas. Le gustaba también hacer viajar muchísimo. A mí me gusta viajar, pero no tanto. Y así, muchas cosas que la verdad que no recuerdo mucho, pero creo que en esas cosas tan diferentes hicieron que nosotros partiéramos cada uno por su lado. Es buena onda, es buena onda. ¿Hace cuánto te divorciaste? Ya en el 2016 me divorcié, sí. Y ustedes se conocen por Facebook. Sí. Es que es el amor moderno. Sí, sí. Porque mírame que él usa Facebook. Empezamos por Facebook. O sea, ¿no usas Instagram? Claro que sí. Ahora uso todo. Todo. Ella te ha modernizado, definitivamente. Un poco, un poco. Ella me ayuda. Claro, porque eso de Facebook. Pero raro que una chica más joven use Facebook. Es que, bueno, era la forma de... No, mentira. Lo que pasa es que en esa época, yo lo conocí a Salima hace años. ¿Sí? Sí. Pero era, o sea, no éramos nada, ¿no? O sea, yo estaba en Arequipa, lo conocí hablando, pero era una que otra conversación. Ya después de años que yo empecé a venir más a Salima, ya lo conocí. ¿Y lo conociste por iniciativa tuya o iniciativa de él? No, fue iniciativa... Tú. ¡Ah, no, no, no! Está bien, está bien, está bien. A ver, a ver, a ver. Por iniciativa mía, sí. Sí, sí. Por iniciativa mía, sí. O sea, yo le dije, bueno, veámonos, porque voy a ir a Arequipa, ¿no? Pero ¿quién escribió primero? O sea, ella escribió primero. Yo la escribí primero. Ah. O sea, Claudia mandaba señales, sí, mandaba señales, como un like, una cosa así, un me gusta. Y tú comenzaste a mirar quién te ponía la... No, ella decía, todo le ponía, no me gusta. No, no le ponía, no me gusta. Le ponía, me encanta, me asombra. O sea, otras reacciones, ¿no? Ah, tú seguías todo lo que él ponía. Sí, a mí me gustaba. O sea, de hecho, a mí me gusta la música, me gusta el libido y me gustaba él. O sea, decía, ay, qué lindo. Y nunca pensaste, ay, pero él es 25 años mayor que yo. Yo al inicio no sabía su edad. O sea, yo suponía que tenía más o menos unos treinta y tantos o cuarenta. Es que de verdad se conserva en formol, ¿no? ¿Y cuándo? No, es que de verdad tu look y tu apariencia es de mucho más joven. Sí, bueno. Su personalidad también es así bien jovial. Me cuido bastante. Entonces, cuando nos conocimos, y creo que él también me vio mea chiquita porque me dijo, eres mayor de edad, ¿no? Yo, sí, ¿por qué? ¿Cuántos años tienes tú? Me dijo, cuarenta y siete, cuarenta y ocho. Cuarenta y siete. Y yo dije, ah, ok, bueno. Oye, pero el amor lo ha cambiado. ¿Por qué él era medio arisco con la prensa? Era así, claro. ¿Qué nos iba a dar una entrevista clásica? No es tanto así. Salí, salí, tenía su... Era el rebelde del rock. Un poquito, un poquito. Sí, sí, sí. Claro, bueno, esa fama tenías, un poco de rebeldón, ¿no? Sí, algo, algo, sí. Arisco con la prensa, no te gustaban las entrevistas. Debo reconocerlo, debo reconocerlo, algo arisco. Sí. Sí, pero creo que ha cambiado bastante, de hecho, el enamoramiento, el amor, hace que uno cambie algunas cosas, ¿no? O tenga que ceder, digamos, para... Para que la relación funcione. Para que la relación funcione, exactamente. Es que es así, ¿no? Siempre tienes que ceder. ¿Ya? ¿Y han pensado tener hijos? Sí, quizá en algún momento, después del matrimonio, nos organicemos para eso, ¿sí? Posiblemente. Y pero hasta ahora la convivencia bien. Hasta ahora súper bien. ¿Son caseros o les encanta salir? Somos caseros y nos encanta salir, las dos cosas. ¿Cocina? Un equilibrio. Sí. Sí, sí, no, o sea, no soy una experta, pero sí, sí me gusta. Pero, claro, él no quiere que entres a su cocina desordenada. No quiero que use mi cuchillo, no quiero que use mi cuchillo. Él va por atrás mientras yo cocino, limpiando, limpiando. O sea, que tú cuando cocinas, porque tú has sido un hombre que ha vivido solo, o sea, tú eres súper ordenado, va... Sí, sí, soy súper pulcro, súper pulcro. Sí, o sea, todo tiene que estar al mínimo detalle, bien limpio y bien puesto en su sitio. Y cuando cocino, claro, todo puede ser un desastre, pero inmediatamente después de cocinar tiene que estar de nuevo. Pero cuando yo cocino, sí, él va... Ahí sí es exigente comida. Claro, esa es mi ayuda, mi ayuda. O sea, te ayuda a cocinar, no, te ayuda a limpiar más bien, ¿no? Una cosa así. ¿Qué otra manía tiene que te ha resultado difícil tolerar o difícil adaptarte? Es bien desesperado. O sea, por ejemplo, antes de venir acá, ¿no? Ya. Yo suelo hacer las cosas con calma. Cuando tengo tiempo, yo planifico y digo, ah, bueno, ya me quedan 15 minutos, me quedan. Pero para él no son 15 minutos, ¿no? Para él es un segundo. Como por ejemplo ahora, ¿a qué hora entramos? ¿A qué hora entramos? Sí, es como, ya, 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 díste, pero esto. Y yo le digo, pero todavía tenemos tiempo. Y ya están en la sala esperándome, ¿no? Sí. Cuando falta una hora, dos horas, ¿no? Bueno, suele suceder. Sí. A mí me sucede con frecuencia. Ahí está. Es cierto. Porque las mujeres nos sumamos nuestro tiempo. O a veces yo dejo para el último y al último me colocaré mi pestaña. Y estoy así, ya, la pestaña se me... Claro. Mujeres nos sumamos nuestro tiempo, no nos fastidien. Pero siempre llegamos. Bueno, así que, ¿cuándo piensan casarse? ¿2026? Sí, 2026, octubre, el 2026, octubre es el mes aproximado, digamos. Pero sí, 2026... ¿Aquelima o en Arequipa? En Arequipa, sí. ¿Y tú has pensado ejercer tu carrera de educación aquí? Sí. En realidad, como hace poco me he venido, he estado recién... O sea, has dejado todo un mundo para venirte acá. Sí. ¿Cómo te convenció? En realidad, ya lo habíamos conversado antes, pero ya cuando fue el compromiso y todo, fue un poquito más formal, me dijo, ¿qué te parece si vienes? Ah, primero te dio el anillo y ahí te pidió la convivencia. Entonces, cuando ya me propuso todo eso, yo dije, sí, porque a mí también me gustaría vivir un tiempo con él y instalarme más que todo aquí, ¿no? Porque no me gustaría venirme y de frente casarnos y de frente estar aquí, ¿no? Claro, porque puede suceder que como lo conocías un poco a la distancia, la convivencia a veces no necesariamente hace que dos personas se puedan llevar bien. Simplemente te puedes dar cuenta de que ahí... Sí, por eso estamos pasando por este momento, ¿no? De convivir, de conocernos, de conocer nuestros gustos. Y lo estamos haciendo de manera responsable. O sea, me parece responsable. ¿Ya tuvieron alguna peleita? Ah, unas chiquis, unas chiquis ahí. Sí, sí. Unas diferencias pequeñas. Diferencias, pero nunca nos hemos peleado así feo, feo, feo. Te quiere salir el ogro, pero tú dices, ay, aguanta, ¿no? Se aguanta. Me controlo, ¿no? Digo, no, salí, basta. Hay notas que ya has crecido en la vida. Sí, ahí uno no, o sea, ya estas cosas, estas diferencias se pueden conversar. Todo es conversar, todo se puede hablar. Uno se tiene que comunicar, ¿no? Y llegar a acuerdos, ¿no? Eso es lo bacán de salir con un hombre que es mayor que uno. Cuando ya ha recorrido la vida, es mucho más maduro, te va a tener paciencia. Sí, me tiene paciencia. ¿No? Sí, le tengo bastante paciencia. Eso es maravilloso de los hombres que son mayores que uno. Que te tienen paciencia, te aguanta tu berriche, las pataletas. Te aguantan, sí, es cierto. Más bien creo que él es un poquito el cable a tierra cuando... Yo soy muy nerviosa y muy ansiosa, entonces a veces empiezo a sobrepensar las cosas y él es el que me dice, no, tranquila, amor, que esto va a salir bien, esto es así, esto es así. Y yo, ah, bueno, ya, me calmo. ¿Y has hecho mejoras en su departamento? ¿Le has cambiado algo? ¿O no te deja? Hemos hecho un mix entre los dos. Ha sido un poco difícil porque a salir también le gusta decorar. El suegro se va de aquí. Sí. ¿Algo así? Es un poco terco con esas cosas. Sí, soy un poco terco, sí. Pero como tenemos el mismo gusto. Pero tengo buen gusto, tengo buen gusto. Sí. Sí, no, sí tiene buen gusto. ¿Sí? Tiene buen gusto. Y bueno, coincidimos en eso. ¿Y las familias de ustedes? ¿Tú tienes mamá, papá? No, no, mis padres ya fallecieron hace muchos años. Pero con su familia nos llevamos súper, súper perfectos. ¿Qué tal el suegro? ¿Te lleva bien? Sí, súper bien, súper bien. Me han adoptado prácticamente. ¿Ah, sí? ¿Tu papá no tiene algún tipo de reticencia por la edad del novio? Al inicio, yo creo que sí, un poquito, ¿no? Pero ya cuando lo conocieron, Salim se los ganó. Entonces ahora están tranquilos. ¿La suegra? También súper bien. Ya soy el yerno preferido. Y bueno, cuando voy a Arequipa me quedo ahí en la casa. Ya eres de la familia. Ya soy de la familia completamente. ¿Y cómo han pensado esa ceremonia, esa boda? ¿Algo sencillo en la playa, en el campo? No va a ser tan sencillo eso. ¿Por qué? Porque queremos algo así como, ya lo habíamos hablado, ¿no? Queremos algo así como vintage, entre lo vintage y lo floral, así como... Lo he hecho con las flores y su costo. Sí, exacto. Pero ahora hay canje, Salim. Sí, pues ahora hay canje, salí. Espero que me ayudes, Magalia. Bueno, transmitimos tu boda ya, que todo se ve en el canje. Ah, algo así muy romántico. Algo, sí, romántico, ¿no? Habíamos visto, estamos viendo todavía referencias, estamos en Pinterest, ahí. Claro, y si tú eres tan aficionado por la moda, ¿no? Entonces debes estar revisando, pues, catálogos y catálogos. Es más, ya hemos visto el vestido. ¿Ah, sí? Ya hemos visto el vestido. Y tu terno, tu... En eso estoy, en eso estoy. Estamos buscando algo que se parezca al zafiro. Al zafiro. Sí, que se parezca al zafiro en el color, sobre todo. Ya. De repente. Pero mucha, a ver, es un poquito difícil más para mí que para ella, porque para ella sí hay un montón de... Sí, pues. De cosas. O un azul marino, ¿no? También, claro. El azul marino que no es negro, pero es un color elegante. En eso estamos. Y tú te vistes de blanco. De blanco, sí. Sí, sí, sí. Ya tenemos más o menos el vestido. Cada vez que entramos a Pinterest, olvídate. Pinterest es como que tienes un mundo ahí de cosas. Todo lo quieres. Todo lo quieres. Ah, o sea, que estás emocionado. Te notas emocionado, ¿no? Estás emocionado. Sí. Sí, sí. Me gusta, me gusta mucho. Y me gusta también verla a ella feliz, ¿no? O sea... Bueno, de eso se trata cuando uno está enamorado. Pues, quiere estar con esa persona y lo que a esa persona... Te entusiasman cosas que nunca pensaste que te iban a entusiasmar antes. Exacto, sí. Entonces, justamente por eso es que cuando la gente dice, no, yo soy de los que no me caso, ¿no? Le dicen así a las novias o a las enamoradas. Y eso es mentira. Es, no me voy a casar. No me quiero casar contigo. Después aparece alguien en tu vida y sí, pues. Y cambias de opinión y te quieres casar y quieres jugar al matrimonio, a la casita. Quieres jugar a la boda linda. Quieres poner todo, ¿no? Y vives esa ilusión. Así es, totalmente. ¿Quién le iba a decir? Salir. Escogiendo las flores para su matrimonio. El estilo vintage. El vestido. El vestido de la novia. La torta. La torta todavía no la hemos escogido. ¿Y en qué estación se van a casar? ¿Verano, primavera? Primavera. No, primavera. Primavera. Porque allá en Arequipa, es gracioso porque el verano no es como aquí. Ah, o sea, estás diciendo que te quieres casar en Arequipa. Sí, va a ser en Arequipa. Ah, en Arequipa. Va a ser en Arequipa. En la campiña, sí. Sí, sí nos gusta. Además que, bueno, todos mis amigos, toda mi familia está allá. ¿Y los amigos de él? Van a viajar, Arequipa. Van a viajar. ¿Te quedan amigos? Sí. ¿Qué pasa? Bromita, puede salir. No, claro que sí. Todos ustedes han hecho... Chiqui, tienes que viajar. Han hecho un concierto sensacional cuando la banda se ha vuelto a unir. Entonces, dejando de lado sus diferencias. No, claro, totalmente. Estarán todos invitados, supongo. Y hemos extendido la reunión. Ahora nos vamos a Piura y a Chiclayo. O sea, seguimos ahí. Caramba. ¿Así? ¿Cuándo van a estar en Piura y Chiclayo? En diciembre. Vamos a estar el 7, creo, en Piura y el 21 vamos a estar en Chiclayo. ¿Y se animan, se han animado a hacer un, digamos, una presentación para el público? O creo que es al revés, no sé. ¿Para el público peruano fuera? Sí, estamos en conversaciones. Estamos en conversaciones. Posiblemente se dé... Pero primero hay que arreglar algunos asuntos, pero posiblemente. Pero ellos no se peleen, pues. Líbido es líbido, pues. Son todos sus integrantes, los originales. Totalmente. Bueno, Chiclayo, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ti, Magali. Por esa conversación. Y tú le estás haciendo hacer TikToks y trends de moda y todo, ¿no? Está bien, todo, sí, todo. Sí, sí, sí. Lo necesito realmente. Necesito entender esa red. Es que los artistas un poco vivimos de esas redes. Completamente. Y es una forma de acercarnos a un público. Completamente. No podemos quedarnos en la era de Facebook. Tengo que adaptarme. Tengo que adaptarme. Así es. Así es. Pero él es un buen actor. Ah, yo le digo más o menos. ¿Así? Tengo esta idea, pero fluye. Y él actúa y le salen sus ocurrencias, gusta y ya, quedan. Ah, ya ves. Ah, has descubierto que tienes potencial también para el TikTok. Mientras no te conviertas en un marvito, todo está perfecto. No, ya, ese se pasa. Gracias, Alim. No, gracias, Magdalena. Gracias, Claudia. Que de verdad, que les siga yendo bien. Gracias, muchas gracias. Y tú relájate un poco en la cocina. Siempre tiene que ensuciarse. Voy a dejar el cuchillo por ahí tirado. Gracias. Ya, gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a Ida Martínez y Shirley Arica. Shirley Arica tiene una plataforma que no es OnlyFans, donde está ganándose su sencillo. Y a Ida Martínez se ha hecho unos cuantos retoques después de su separación del padre de su hijo. Y también está vendiendo sus videos calentones en una plataforma por internet. Una nueva forma de hacer billete. Y nosotros se lo dejamos porque hoy es viernes y los señores de la casa necesitan ver algunas imágenes como estas. ¿Quién me presta plata, por favor, para suscribirme a los calaterios cucharables de Shirley Arica? Y a Ida Martínez, dos mujerones que están mamazotas, mostrando toda la carne que a los peruanos nos gusta. Shirley, tócame que soy obesidad. Unas ganas de comerte de los pies a la cabeza. Pero antes agradezcamos al señor por tremendo culto que nos inspira a seguir a esta chata y pagar los 10 cocos que piden esta aplicación llamada Onlook, donde podemos gozar hasta cuando la arisca entra a la ducha. Una mojadita baja a las temperaturas más calientes. Pero antes, entremos en la intimidad de la rica que nos recibe en su camita. Pero eso no es nada, porque la contrincante que le ponemos tiene una retaguardia que a su vez ataca, que está para darle amor a Ida y a vuelta. Mis machos, ¿cómo están? Les traigo una sorpresa de domingo. Hoy vamos a tener descuentos en todo el contenido exclusivo. Ya estamos grabando algunas cositas, así que nos vemos en el DM. Ya saben, cualquier cosita me escriben por interno. ¿Van? ¡Feliz domingo! Aida Martínez, ya soltera, lo da todo por facturar. Pero ¿de a cuánto estamos hablando, mi amor? Para que seas como promete mi mami Aida, mi novia virtual. Hola corazón, ¿cómo estás? Usando lencería costo 100 soles. Promoción 80 soles. Video bailando y sacándome la ropa lentamente, 300 soles. Promoción 250 soles. ¿Qué tal si nos vemos y conversamos en una videollamada? O también podría grabar para ti algún video más íntimo. Costo 500 soles. Promoción 400 soles. Promoción 400 soles. ¡400 lucas sin promo! O sea, si quiero, pero está Carolina. Aún así, con ese precio más, que seguro que habrá un caprichoso, que por ver la tolaca en una videollamada, cumpla la cuota. Así que caballero, no más nos queda ganarnos con su contenido free o con las veces que se calateó y se quedó guardada en Google. A un clic de distancia. Igual ambas no es que muestren algo que no se haya visto antes. Pero este negocio del calatario les debe jugar de contra bien. Porque estas mamacitas son el cuerpo del deseo de varios mañucos como yo, que vuelan su imaginación con verlas sueltas de prendas. Así que ya sabe, si tiene algún billetito que su mujer no haya confiscado y quiere romperse el ojo, esta ricotona taipa puede ser su elección. Claro, Aida Martínez se ha creado una cuenta en Instagram donde promociona los videos calentones, porque creo que ella comercializa los videos privados, no sé si por la misma red o por alguna otra plataforma. Porque también ella habla de que hace videollamadas calentonas. Vaya, 400 soles. 400 solecitos. Mientras que Shirley Arica está en una plataforma llamada Unlock. Unlock que es parecida a OnlyFans, pero que cobra mucho menos por darte el servicio y la exposición. Y está también ganándose ahí alguito. Y tú sabes que como OnlyFans, o sea, hay gente que se puede comunicar directamente con ella, que puede, digamos, pedirle, hacerle pedidos especiales y pagar por eso y que solamente sea para esa persona. O sea, hay forma de comunicarse con el público que las está siguiendo y que se suscriben a estas plataformas digitales. Vaya, una forma de sacarle provecho a lo que el cirujano les dio. Vámonos a un corte y como todo viernes volvemos con música. Muy bien, tenemos a Martín Guevara y la novel y Caballito y su sabor. Ellos nos van a traer una versión salsa de la canción de los giracundos, Voy a pedirte de rodillas. Pero la novedad de estos señores es que acaban de grabar el videoclip de esta canción teniendo como protagonista nada menos que a la esposa de Cristian Cueva. Porque sigue siendo la esposa de Cristian Cueva, Pamela López. A ver, cuéntenme, ¿quién me va a contar cómo fue? ¿Qué papel hace en el videoclip? Bueno, Magalia, ante todo, buenas noches. Saludos para ti y para todos los que nos están viendo tu programa. Tratamos de hacer una canción que es muy conocida en el medio. ¿Pero qué hace ella? Pamela. Lo que pasa es que la canción dice, voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí. Y justo queremos que Cristian Cueva le pida perdón. Claro. Claro, que le pida perdón. Íbamos por esa parte, por esa parte íbamos haciendo el tema. Pero no creo que Pamela López ahorita esté diciéndole, precisamente voy a pedirte de rodillas que regreses. Él, él, claro. No le va a pedir, pues no le va a pedir. Pues no, no, no. Tiene que pedir, porque su taballero siempre tiene que hacer. La próxima semana, ¿qué? La próxima semana va a estar aquí con nosotros. La próxima semana vamos a venir con ella aquí. Ah, vamos a venir con ella, me lo prometen. No, sí, claro. A ver, ¿y cómo aparece en el videoclip? A ver, caballito, cuéntame. Bueno, yo estoy sentado, ¿no? Como si fuera... Como si fuera Cris. Claro, como si fuera Cris. Estoy así. Con una botella, con una botella. Con una botella, con vaso, ya. Casi decepcionado, ya tirado ahí en el piso, así. Y ella entra y yo le cuento, ¿no? Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes sin mucho más. Así es. ¿Y cómo aparece en el videoclip ella? Así muy sexy. Claro, claro, sexy. Muy bonita, como siempre. Como ella es. Y puedo preguntar, ¿cuánto le pagaron? Bueno, bueno, la verdad que en ese punto te tendría que decir que nosotros no vemos eso sino el equipo de producción, pero no fue tanto dinero. Quiero mandar un saludo para Peter Ortega. Sí, porque ella está veniendo Marcianos. Habla bien. No, pero... Bueno, tenemos también el evento del 31 de octubre en esencia. Mi día. ¿Tu día? Mi día, de brujas. Habla bien. En esencia de Barranco. En esencia, presentamos también la canción oficialmente. Perfecto. Muy bien, chicos. Los dejo entonces con Caballito Su Sabor. Martín Guevara y los muchachos de la Nobel. Martín Guevara y la Nobel. Como es, voy a pedirte de rodillas. Nos vemos en el lunes. Algún día también tú lo harás.